Muy buenos días amigos televidentes, este es el día durante las próximas dos horas vamos a brindarle lo más actualizado en cuanto a noticias, análisis y entrevistas de gran valor a los que viven en el Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, hoy amaneció lloviendo así que los que todavía están dentro de su casa salgan con sombrilla que por lo visto va a estar lloviendo un buen rato recuerden que aquellos que tengan que salir y no puedan seguirnos en televisión tenemos nuestro canal de Youtube, El Día RD así que buenos días a todos y pasamos inmediatamente con Agni Toribio y las noticias más relevantes Muy buenos días Agni Muy buenos días David, muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia que como bien decías nos acompaña desde tempranito en este miércoles lluvioso a continuación su resumen de noticias del día La Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó la tarde de ayer la prisión preventiva al ex procurador Yanalain Rodríguez quien interpuso un recurso de apelación a fin de que le sea variada la medida coercitiva Wilson Mejía con los detalles Es la segunda ocasión que el ex procurador busca la variación de la medida de cohesión que cumple en la cárcel de Najayo pero según el fallo del tribunal no fueron suficientes los presupuestos presentados por los abogados el día de hoy para acoger el recurso que interpuso el imputado Y estando en este momento abierta la investigación no han variado las circunstancias que dieron origen a la prisión preventiva como medida cautelar El día de hoy el ministerio público acusó a la barra de defensa del imputado de estar intimidando a testigos para que no declaren en contra del ex procurador en tanto que los abogados dicen todo lo contrario Pero ese tema está intimidando testigos que lo están haciendo ellos por teléfonos, por teléfonos, memorándum, whatsapps, que lo dejen de hacer La vez que el ministerio público depositó en el día de hoy en el tribunal evidencia de las actuaciones de miembros de esa defensa para intimidar y amedrentar testigos y eso es muestra de la desesperación que tiene esta defensa frente a la inminente acusación que habrá de venir en los próximos días Durante la audiencia el ex procurador reiteró que nunca ha tenido intenciones de sustraerse del proceso y aseguró categóricamente que no ha intimidado a nadie y mucho menos ha obstruido la justicia como señaló el ministerio público Yo no me iba a jugar, yo no iba a ningún lugar Yo salí del país y yo volví del país Que yo llamé, según esa persona, para decirle que debía buscar asesorías jurídicas que llamara a sus padres Eso es lo que en ningún momento ha dicho nadie que yo amenazaba En ese mismo orden, Jane Alán Rodríguez denunció que donde guarda prisión es un lugar extremadamente peligroso debido a los casos de violencias que allí suceden por lo que teme por su vida Yo piso la sangre de los heridos que hay ahí todos los días La piso Y cerca de mí han habido más de 10 al cercado honorables magistrados Más de 10 en el año que tiene El recurso interpuesto por los abogados fue bajo el alegato de que la jueza que otorgó un plazo de 10 días para la presentación de la acusación no se pronunció sobre la revisión obligatoria de la medida de coerción y que en ese momento se debió dejar en libertad Para Telenoticias Wilson Mejía Y el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ratificó ayer la prisión preventiva Julio Camilo de los Santos Viola Bonaerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores imputados en el caso Coral La magistrada Yanibel Rivas también acogió la extensión de la medida de coerción contra César Ramos Ovalles quien colaboró con el Ministerio Público al devolver 18 millones de pesos sustraídos del erario público El tribunal ha rechazado todas las solicitudes de variación de medida de coerción manteniendo la medida de coerción de prisión preventiva en contra de los justiciables Juan Erge Reyes Antonio Mata Flores y Julio César de los Santos Viola Se espera que hoy a partir de las 10 de la mañana el sexto juzgado de la instrucción inicie el conocimiento de la audiencia preliminar del caso y el director de contrataciones públicas Carlos Pimentel investiga la denuncia de irregularidades en el programa Pinta tu Barrio que realizó la dirección de proyectos estratégicos de la presidencia que dirige Neney Cabrera Estamos profundizando con relación a su contenido luego de verificar la información siempre vamos a devolver al país un informe de nuestra valoración porque lo que hemos dicho siempre nunca va a haber silencio administrativo mientras estemos en la dirección de contrataciones públicas El proyecto de pintura cuestionado costó al estado dominicano más de 155 millones de pesos en ese sentido Carlos Pimentel sostuvo que será investigado como se ha hecho en otros casos y la población tendrá información luego de que concluya el proceso investigativo y el gobierno anunció la creación de un observatorio de buenas prácticas en los procesos de licitación de obras e infraestructuras turísticas el acto en el acto el presidente de la república afirmó que su gobierno trabaja para combatir una cultura generalizada de corrupción en el estado dominicano Nixon Rodríguez nos cuenta más el mandatario sostuvo que su gestión está empeñada en cambiar una cultura de corrupción que data de siglos no solo a nivel del estado sino de toda la sociedad vamos a llevar estos procesos de supervisión de observatorio de veeduría ponemos el nombre indicado en cada institución vamos a llevar a las otras instituciones en ese sentido valoró la creación del observatorio que estará a cargo del ministerio de turismo y además integrado por universidades la sociedad civil y otras entidades con el fin de garantizar el cumplimiento irrestricto de la ley números 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes de servicios y obras esto es lo que va a hacer realmente a una república dominicana fuerte institucionalmente y esa fuerza institucionalmente es lo que nos va a dar nos va a dar el verdadero desarrollo económico y social porque las inversiones no van a venir a un país con grupos Abinader reconoció que no todas las instituciones andan en la misma velocidad pero que se trabaja para que todas vayan a la par tras adelantar que este proceso de veiduría se extenderá en otras instituciones gubernamentales una época de transición hacia un gobierno que queremos hacer las cosas correctas pero no todos vamos a la misma velocidad el mandatario dejó claro que la transparencia en la administración de los fondos públicos es prioridad de su obra de gobierno para Telenoticias Xoro Ríguez y en otras informaciones el comité político del partido de la liberación dominicana abrió el camino para decidir un posible debate entre los seis aspirantes a la nominación presidencial que hasta ahora tiene ese partido Roberto Brito trabajó el tema y nos cuenta más reunión ordinaria que se prolongó por espacio de tres horas el secretario general del PRD Chalice Mariotti informó que Francisco Javier García y Alejandrina Germán encabezan una comisión que se encargará de organizar los trabajos con los aspirantes presidenciales Margarita Cedeño Francisco Domínguez Brito Marisa Hernández Abel Martínez Luis de León y Karen Ricardo Sobre ese tema Francisco Domínguez Brito dijo que está preparado para debatir sus propuestas a lo interno del PLD y luego si es eleto candidato mientras Iván Lorenzo saluda la postura del debate y Abel Martínez no ha dado señales claras sería muy importante que dentro del Partido de la Liberación Dominicana hagamos los debates correspondientes en los medios de comunicación televisivos y por qué no también en diferentes comunidades ojalá que los aspirantes puedan establecer un protocolo donde se puedan establecer debates para que se pueda orientar mucho mejor a la población muy político del comité político esperemos entonces la posición del partido la alta dirigencia del partido oficialista agiliza la consulta popular del 16 de octubre de este año y hoy se ha decidido ponerle ponerle muchas ganas ponerle muchas ganas y adelantar lo más que se pueda para que el proceso sea exitoso también los miembros del comité político del partido de la liberación dominicana pasaron balance al proceso de organización para telenoticias roberto brito y seguimos con más informaciones el canciller roberto álvarez presentó ayer la candidatura de la república dominicana al consejo de derechos humanos de la organización de las naciones unidas resaltando que buscarán lograr el puesto como parte del eje número 3 de la política exterior nosotros somos de los que creemos de que los derechos humanos son irrenunciables imprescriptibles e inalienables como dice el video por lo tanto esta será una labor que requerirá de elevados niveles de coordinación nuestra interinstitucional por lo que de antemano les agradezco el apoyo con el que esperamos contar de parte de las diversas instituciones públicas y privadas que luchan por el respeto de los derechos humanos en república dominicana la elección de los miembros del consejo de derechos humanos está pautada para el mes de octubre del 2023 en la asamblea general de las naciones unidas y la fundación héroes de constanza maimón y hetero hondo realizaron ayer un homenaje en memoria del grupo de héroes que participaron en la expedición de constanza maimón y hetero hondo del 1959 desde este lugar Camposanto donde descansan los restos de los expedicionarios del 14 y 20 de junio a quienes vendimos en el día de hoy tributo a estos 198 prohombres que un día como hoy dieron un paso al frente en pro de la democracia dominicana interponiendo el bien común sobre los intereses particulares se considera que la expedición de constanza maimón y estero hondo sembró la semilla que acabaría por derrumbar la dictadura trujillista y en otros temas la policía nacional y la armada de la república dominicana montaron un operativo durante la tarde y noche de ayer en todo en toda sábana perdida con miras a controlar a controlar la delincuencia en esas horas nuestro compañero Santiago Drullar dio seguimiento a esta jornada y nos tiene los detalles los operativos mixtos por parte de la policía nacional y la armada de la república dominicana continúa en los diferentes barrios del país en estos preciosos momentos nos encontramos en el sector lotes y servicio de sabana perdida específicamente en la intersección de Héctor Díaz con la Charles de Gaulle en este espacio desde tempranas horas de la tarde la policía nacional en conjunto al ejército de la república dominicana han estado realizando un operativo para tratar de disminuir la delincuencia en esta zona pueden ver ustedes aquí parte del procedimiento que ha estado realizando este cuerpo mixto aparentemente a esta persona que detuvieron aquí pues lo encontramos sospechoso de alguna manera y por ese motivo pues han procedido a detenerlo vamos a tratar de comenzar con él a ver si me puede decir algo salud hermano que sucede porque te detiene no, pues la cédula que no la tengo encima no andas con cédula y de donde viene yo de trabajar y donde tu trabajas o sea nosotros trabajamos brillado de piso y vengo estamos trabajando independiente estamos en boca chica trabajando y andas sin cédula andas sin cédula esta es la situación la persona anda sin los documentos y por ese motivo han procedido a detenerlo pero además además de este operativo donde han detenido a diferentes ciudadanos también han puesto una torre de vigilancia esas luces que pueden ver allá es una torre de vigilancia armada con cámaras que tienen un ángulo que básicamente ocupa un ángulo de 360 grados en todo el perímetro y de esa forma pues los agentes pueden proceder a vigilar todo el área y mantener controlado toda esta zona vamos a tratar de cruzar un poquito aquí bien bien rapidito la Charles de Gaulle para que puedan apreciar por el otro lado donde se encuentran también vehículos de asalto rápido es la otra parte también que este movimiento de parte de este operativo mixto están llevando a cabo ya esto es hacia el otro extremo de la Charles de Gaulle allí están los agentes del ejército de forma táctica encima de este vehículo de asalto rápido para movilizarse en dado caso de que surja cualquier tipo de situación hace unos momentos también estuvimos conversando con algunas de las personas que trabajan aquí de forma constante en estas intersecciones algunos motoristas y otros transeúntes y estas fueron sus declaraciones respecto a cómo está la delincuencia aquí en este sector de Sabana Perdida Escuchen ese operativo está bien es que hay que agarrar los ladrones aquí yo estoy de acuerdo con ese operativo pero yo creo que deben hacerlo más moderadamente porque salir por ahí pararse ahí ningún tigre que venga se va a pasar para aquí me siento bien con ese operativo la gente en serio lo está protegiendo que es lo importante según el ministerio de interior y policía tras iniciar estos operativos mixtos por las diferentes barriadas del país la delincuencia ha disminuido en un 25% aunque la percepción de gran parte de la población no lo ve de esa manera el representante de la FAO en el país Rodrigo Castañeda considera que se debe mejorar la calidad del desayuno escolar en la República Dominicana Guillermo García nos dice más bueno sobre la calidad de los menús creo que hay muchas cosas que mejorar es por eso que nosotros estamos brindando esta asistencia técnica para poder incorporar productos locales gastronomía local que sea distinta de un lugar a otro que sea más sana más saludable el representante del organismo internacional hizo la recomendación durante un encuentro con el objetivo de mejorar ese servicio de su lado el director del INAVIE Víctor Castro afirmó que actualmente no hay suplidores del desayuno escolar suspendidos debido entre otras cosas a que fueron pocos los estudiantes intoxicados en casos recientes en este año han habido dos conatos de intoxicaciones que se han resuelto el mismo día los niños han sido despacheados a su casa en total en este año de alrededor de 5 millones de raciones que entregamos todos los días se han impactado en términos de intoxicación alrededor de 40 estudiantes también negó que reciba presiones de dirigentes políticos muchos de los cuales son suplidores del desayuno escolar no hay influencia ni religiosa ni política ni económica la única influencia que hay en INAVIE para suplir es que se cumpla con los pliegos de condiciones sin embargo el funcionario mandó a hacer este letrero advirtiendo que no tolerará el cabildeo de políticos para ser favorecidos con contratos en esa entidad para Telenoticias Guillermo García y cambiamos de tema el Senado aprobó ayer en única lectura una enmienda al contrato con la farmacéutica Pfizer que permitirá traer al país vacunas pediátricas contra el COVID-19 de conformidad con esta enmienda el millón 296 mil dosis de vacunas pediátricas costará a los contribuyentes 15 dólares la unidad y la empresa Edesur Dominicana informó que trabaja para iluminar y electrificar cuatro comunidades que todavía no tienen luz en las matas de Farfán municipio de San Juan de la Maguana el director de Edesur Milton Morrison explicó que las comunidades beneficiadas son Pascual García Cañada de la Cadena Tambalá y Hoja de Lata y que más de 300 mil familias resultarán impactadas de forma positiva y el Ministerio de Educación reiteró que las fechas de finalización del año escolar 2021-2022 son el 22 de julio del 2022 para los estudiantes y el 29 de julio para los docentes y con esta noticia llegamos al final de su resumen de noticias yo retorno con David quien desde el estudio nos comentará sobre los invitados que tenemos para el día de hoy muchísimas gracias Annie en el día de ayer celebramos un aniversario más de la llegada del primer grupo de la expedición del movimiento de liberación dominicana lo que conocemos como la llegada constanza de estas tropas dispuestas a combatir a Trujillo normalmente se destaca mucho la acción militar lo que mucha gente olvida es que este grupo traía lo que se llama un programa mínimo es decir una propuesta política de transformación de la sociedad en el día de hoy y de mañana comentaré alguno de esos puntos porque lamentablemente en la educación dominicana normalmente detalles como estos son obviados y tienen una gran relevancia en el aspecto político este programa mínimo del movimiento de liberación dominicana planteaba por supuesto derrocar por todos los medios a la dictadura de Trujillo y derogar toda la legislación antidemocrática de la tiranía a la vez en ese mismo orden político planteaban establecer un gobierno provisional democrático revolucionario que en un periodo máximo de dos años pusiera en marcha el programa de la revolución y creara las condiciones necesarias para que el pueblo dominicano pueda ejercer libremente sus derechos políticos y sociales también señala en ese orden convocar dentro de un término prudencial perdón una asamblea constituyente elegida por medio del sufragio universal directo y secreto encargada de elaborar la nueva constitución de la república dominicana con sujeción a los principios que rigen la concepción de la organización democrática del estado e inspirada en los postulados de la justicia económica y social en el orden social implantar una amplia reforma agraria y revisar la ley de tierras tratando de buscar todos los casos donde la tiranía robó terrenos a diferentes personas para restituirlos a sus dueños garantizar la libre organización de la clase obrera es decir el sindicalismo iniciar una campaña intensa de alfabetización y reformar la enseñanza para que estuviera dirigida a a crear una ciudadanía bien formada en orden a los a un sistema de derechos y de democracia y establecer un sistema de seguridad social que ampare a la niñez la ancianidad el desempleo y ofrezca los servicios imprescindibles para la protección de la salud y una vivienda adecuada cuando uno examina todos esos principios se dan cuenta que al mismo tiempo eso fue parte de lo que el gobierno de Juan Bosch asumió en su momento y que hoy en día todavía seguimos deficientes en muchas de esas áreas en el día de mañana comentaré también algunos de los aspectos económicos y de relaciones internacionales de ese programa mínimo en el día hoy tenemos una entrevista con el ingeniero Dolores Núñez quien es presidente del CODIA por supuesto uno de los temas centrales que trataremos con él tiene que ver con el hecho del derrumbe que ocurrió en el local del CODIA hace pocos días y también tendremos a Waldis Taveras y Onofre Rojas para dialogar sobre la propuesta que hay en la Cámara de Diputados de crear una provincia tomando gran parte de la zona norte de Santo Domingo que recibiría el nombre de la provincia de Matías Ramón Mella no se pierdan ambas entrevistas porque van a aportar mucha información interesante para todos ustedes mientras tanto regresamos con Agnito Oribio en el estudio B muchísimas gracias David y es el momento de dejarles en compañía del psicólogo clínico Luis Vergés que hoy nos trae el tema los traumas colectivos de mi parte es todo por el momento nos reencontraremos mañana si Dios lo permite pasen muy feliz resto del día vamos a conversar sobre los traumas colectivos y su recuperación los traumas son derivados de experiencias duras de victimización donde la vida de una persona se ve amenazada o sencillamente arrebatada por alguien confirmando así que cuando el daño o la muerte viene como resultado de otro ser humano el trauma se hace más difícil de superar como sociedad nos queda el peso de la culpa porque pensamos sobre qué pudimos hacer para impedirlo y como humanos sufrimos porque cuando alguien muere algo de la bondad innata que hay en nosotros se va con él quienes se dedican a traumatizar a nuestra sociedad con sus acciones deben pensar que también lesionan de por vida al menos a tres de sus propias generaciones lo que quiere decir que sus hijos nietos y bisnietos cargarán con el peso de sus acciones lesionar dañar o impedir que la vida de un ciudadano continúe no resuelve ninguno de nuestros problemas existenciales sino más bien los complican valorar cada vez más la vida tanto la propia como la de los demás incrementar las actitudes de bondad ser proactivos al momento de sanar heridas y contribuir para que otros también las sanen son algunas experiencias que influirán favorablemente en la recuperación colectiva de los distintos traumas sociales ante los cuales algunos eventos criminales nos están sometiendo los traumas sociales solo se recuperan cuando emerge una conciencia colectiva donde los ciudadanos y ciudadanas reincorporan y revalorizan el principio de respeto a la vida y la dignidad propia y la vida de los demás los problemas grandes no se resuelven de forma inmediata lo sabemos pero la realización de pequeñas tareas cotidianas de amor solidaridad respeto servicio y compasión permitirán que al final se logre la gran recuperación que necesitamos a veces se llora no porque somos débiles sino porque algunos en su idealización errónea de ser más fuertes que los demás nos generan impotencia y nos hacen sufrir como sociedad más vale ser prudente que ser fuerte guapo valiente en el sentido cuestionable nuestros traumas sociales no se recuperan si salimos de una experiencia negativa hoy y mañana ocurre otra peor esto se llama retraumatización solo habrá recuperación cuando comencemos a saldar las deudas de caricias afectos respeto consideración valoración empatía confianza y cercanía saludable que hemos acumulado por años a parar pues esos eventos que nos traumatizan y demos la oportunidad para que fluya el buen trato y la armonía en nuestra sociedad el día camina contigo allá donde vayas cuando salgas de casa continúa con nosotros en youtube el día 25 años de buen periodismo Ascend ascend as 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 ¡Gracias!